El trabajo que estamos concluyendo con el equipo técnico de Saras es una importancia enorme para las políticas de respuesta al cambio climático de ese programa. La adaptación es una de las prioridades estratégicas del Ministerio de Ganadería y la adaptación necesita indicadores que nos permitan saber si nos estamos desarrollando hacia sistemas agropecuarios más adaptados o no. Estamos poniendo en el terreno, en manos de productores, distintos instrumentos que tienen que ver con financiamiento, una asistencia técnica. Necesitamos una batería de indicadores que nos permitan saber la trazabilidad de esos procesos en términos de mayor adaptación frente a los desafíos que imponen la variabilidad climática y el cambio climático. Nosotros no concebimos el diseño de políticas y la implementación de políticas sin un puente fuerte con la academia. Bueno, hemos encontrado esas capacidades académicas que un trabajo de indicadores de adaptación necesita. Ahí tú tienes que ver elementos en el marco biofísico, en el marco climático, en el marco climático, en todo. Tienes que ver elementos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, culturales. Necesitamos algo como lo que Saras ofrece, que es una articulación de distintas disciplinas y mejora la capacidad de abordar un sistema cultural. Entonces, bueno, por eso lo hemos encontrado de esta manera. Bueno, el proyecto de indicadores para el Plan Nacional de Adaptación se hizo en una serie de etapas. Comenzó con una revisión bibliográfica internacional y nacional, una revisión de políticas de adaptación que ha venido haciendo el país. Luego se hicieron talleres con productores, con técnicos, con personas con expertos en el tema, de cada uno de los cubros. Y de allí se sacó un montón de finalizaciones de que actuales, digamos, de cómo la gente viene incorporando el tema y cómo va intuitivamente viendo cuáles son aquellas variables que más influyen. Luego se hicieron una serie de entrevistas expertos que ayudaron a focalizar todavía más y agregar otras visiones distintas y hablar de temas específicos como temas más de escala, de personalidad, que estuvimos cada día incorporando. A partir de allí hicimos una lista que es bastante exhaustiva de cada uno de los sectores y posteriormente la validamos con la gente del ministerio, en particular con la gente del PIB, y seguimos trabajando en la forma de cálculo y seguimos trabajando en la forma de presentación y de comunicación. Y luego se seleccionó, en particular, uno de los sectores para poder hacer cálculos de la línea de base utilizando los dos indicadores y que fue seleccionado el rubro de la línea de base. En ese sector se calcularon un conjunto de indicadores a profesión, de sensibilidad y de capacidad auditiva que hoy por hoy constituyen una base sobre la cual seguir trabajando, porque este proceso no termina acá, seguir trabajando en la forma de cómo se van a interpretar en conjunto con esos indicadores, cómo se van a seguir trabajando y qué acciones a partir de allí pueden empezarse a trabajar de capacidad auditiva con el país. El proceso tuvo varias ideas y vueltas, se partió de los insumos de talleres que se hizo por la área, de los sectores, por todos los técnicos dentro de la administración. Por supuesto se tomó bibliografía antecedente y con eso se hizo una propuesta de indicadores, equipos propios SARAS y se volvió, se volvió al Ministerio, al funcionario del Ministerio y a algunos técnicos clave, con una propuesta base para revisarla, ampliarla. Y a la vuelta de eso se elaboró la propuesta final y se concluyó la línea de base que se acaba presentando. El trabajo que hicimos con el Instituto SARAS es parte del proyecto de elaboración del Plan Nacional de Adaptación al cambio y la evaluabilidad climática para el sector agropecuario. Y la parte que constituye es la construcción de un sistema de monitoreo para el reporte y la evaluación de la adaptación. El objetivo que nosotros buscamos es tener una herramienta que nos permita saber si estamos avanzando hacia donde queremos ir, o sea, hacia sistemas agropecuarios mejor adaptados. Y también alimentar el sistema nacional de la respuesta al cambio climático con indicadores, que muestran el recorrido que está haciendo el país. Y a su vez aprovechar las sinergias que existen con los compromisos del Acuerdo de París, o sea, los compromisos personalmente determinados para la mitigación y adaptación. Y también para el reporte de los autoridades de desarrollo sustentable, que también son un compromiso del país. Por otra parte, dentro del Ministerio hay esfuerzos, hay tipos de gente que están trabajando en la evaluación de la parte de las políticas que se están llevando a cabo. Y pretendemos que estos indicadores también sirvan para eso. Para la FAO es muy importante poder integrar la agricultura a los planes nacionales de adaptación. Para eso es necesario tener definido de forma estadísticamente válida y estudiados en profundidad, el conjunto de indicadores con los cuales se van a medir los avances en la adaptación de la agricultura al cambio climático. El trabajo que está realizando el Instituto Saras para Uruguay, contratado por FAO, es de gran importancia para FAO y lo estamos observando con gran interés. Gracias por ver el video. Gracias.